Empezó la tracater Que no emprendase otro gallo Si de esa no la libramos Me voy a morir peleando Y al estilo de Scarfey Con el rifle bien terciado Y esperando aquí a la ley Que me quieren dar pa' abajo Hay mucha guerra en las calles Portamos esa bandera Enverguizaba un abono Y atrás van diez camionetas Defendiendo aquel cartel Colgado el M60 Limpiando de todo el que Quiero ensuciar nuestras tierras Dicen que son de la gente Del señor Chapo Bulma Y esto es pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el pelle por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el cero nueve Aquí mi terra es coliaca Y calese pipa Desde Guanato Hasta Konishi Compa, Juanpa Así nomás Es pura fuerza de rey Que de aquí rifa la mafia viejo Saben que zona caliente Todo se ve en ese ambiente Al tiro tengo a mi gente Pura mafia sinaloense Tres siglas la que se ve Cartel de JGL Y hasta Nueva York sabe Que el Chapo sigue vigente Para andar en este jale Hay que ser inteligente Lleven los cueros de raro Cuños de billetes verdes Y el miedo no se le ve Se anda rifando la suerte Por los radios dicen que Hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente Del señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el piji por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el cero nueve Aquí mi terra es coliaca Agua, agua viejo Así no va Calese mi pa' Otro